La tradición hermenéutica Estamos ya en la clase 9 del curso La tradición hermenéutica, dedicado a Verdad y método de Gadamer y Tiempo y narración de Riker. Ya estamos en las páginas 290-372 del primer tomo del libro de Riker, donde él expone su teoría de la distinción entre la narrativa y la historia. En la clase previa expusimos a los autores que más le interesaban a Riker en el campo historiográfico, especialmente los dos bandos, los antinarrativistas y los narrativistas. En el bando de los antinarrativistas estaban los miembros del Círculo de Viena, encabezados por Karl Hempel y también la Escuela de Anales, encabezada por Fernán Brodel. Del bando de los narrativistas vimos un montón de autores, la mayor parte de la corriente de la filosofía analítica con la que entró en contacto Riker ya desde los años 60, pero muy estrechamente a partir del año 70, cuando su plaza en el Colégio de France fue ocupada por Foucault y él se vio obligado a ir al exilio a Estados Unidos. Una cosa que Riker subraya al final del capítulo pasado, que ya explicamos, es que ambos bandos, tanto los narrativistas como los antinarrativistas, pierden de vista el elemento estrictamente temporal de la historia. Los unos porque quieren convertir la historia en algo cuantitativo, serial o casi geográfico, geológico, véase la Escuela de Anales y, curiosamente, los narrativistas, aunque tienen en cuenta las estructuras lingüísticas o textuales de la narración, pues no son capaces de vincularla con la experiencia y el tiempo. Se maneja en un nivel puramente lingüístico, donde el elemento temporal ha quedado abolido o convertido simplemente en una forma de conjugación de los verbos. Entonces, lo que va a intentar hacer Riker a lo largo de los siguientes dos tomos es reincorporar el elemento temporal, el elemento fenomenológico, que había quedado perdido tanto en la apuesta narrativista como en la apuesta antinarrativista. Bueno, entonces, Riker aquí va a ofrecer su primera aproximación a la distinción narrativa-historia, viendo exactamente cuál es el corte epistemológico que hay entre la narrativa y la historia. Cuando Riker habla de corte epistemológico, se está refiriendo a una teoría muy importante en la tradición francesa, la teoría elaborada originalmente por Gaston Bachelard y, posteriormente, tomada por Louis Althusser. Esta teoría sostiene que las ciencias provienen de un contexto social precientífico previo, del cual se segregan, por medio de, valga la redundancia, un corte epistemológico que diferencia claramente entre lo ideológico y lo científico. Así, por ejemplo, la química, como es sabido, proviene de la alquimia, la cual, a su vez, proviene de la cocina. Pones a calentar cosas y se producen reacciones que, a día de hoy, ya comprendemos científicamente como químicas. La química se convierte en una ciencia estricta cuando es capaz de segregarse respecto del contexto social, tecnológico, precientífico e ideológico que le dio nacimiento. Esto sucede, pues, con la OASIE a finales del siglo XVIII, cuando ya se establece la tabla de los elementos químicos, cuando se empieza a aislar el hidrógeno, el oxígeno, cuando se empiezan a crear, digamos, los bloques, las unidades mínimas distintas, que situadas en un plano distinto al de los fogones, los ácidos o los líquidos que utilizaban los alquimistas y los gastrónomos. Esta teoría que elabora Gastón Baselard para el conjunto de las ciencias fue aplicada por Louis Althusser a el marxismo. Althusser pasa por ser el marxista estructuralista más importante de la historia del siglo XX, prácticamente el padre de todos los demás, de donde viene, por cierto, buena parte de nuestra izquierda post-marxista. Todos los marxistas que ustedes vean que tienen una mezcla de psicoanálisis, marxismo, un poco de crítica de la cultura a lo Gramsci, casi todos ellos provienen de Louis Althusser. De Louis Althusser viene, por supuesto, Alain Badiou, viene en buena medida Laclau, vienen muchos, vienen casi prácticamente todos. Valíbar, si ustedes revisan los colaboradores de los dos libros fundamentales de Althusser, que son Leer el Capital y Por Marx o Para Marx, o acerca de Marx, verán que están ahí todos los autores más importantes de la izquierda postmoderna actual. La teoría de Althusser era intentar justificar que el marxismo era también una ciencia, en la medida en que se había segregado, había establecido un corte epistemológico respecto del contexto filosófico ideológico previo que le dio nacimiento, a saber, la dialéctica hegeliana. Es Althusser quien establece ese corte tan taxativo que se suele explicar a veces en clase entre el joven Marx y el Marx adulto. La idea de que habría un joven Marx muy influido por la dialéctica hegeliana, que sobre todo se expresa en los textos humanistas de los manuscritos de Economía y Política, del año 44 al 48, y que a través de los Grundrisse Marx va independizándose de Hegel hasta que, finalmente, en la última revisión que hace el Capital para la edición francesa, deja entre paréntesis la propia dialéctica. Aquí ha habido mucho debate, este es un tema muy debatido dentro del marxismo actual, si Marx realmente se independizó o no de Hegel. Yo soy de la escuela que cree que no, que realmente Marx siempre estuvo con el fantasma de Hegel a sus espaldas, y que, evidentemente, en el prólogo famoso a los franceses no tiene en cuenta la dialéctica, porque el propio Marx pensaba que Francia no estaba preparada para la dialéctica hegeliana, que los franceses eran más asiduos de una racionalidad mecánica cartesiana y no les iba a perturbar demasiado una exposición excesivamente dialéctica. Carlos Fernández Liria, profesor de filosofía e intérprete del Capital en la Complutense, tiene un libro dedicado en exclusiva a ese prólogo famoso a los franceses, si ustedes lo pueden encontrar, aparte de su libro «La estructura del capital», «El orden del capital», perdón, con Luis Alegre, el zahonero, donde él intenta ofrecer la versión más racionalista, más heredera, justamente, de Luis Althusser. La idea de Althusser es muy sencilla, pues. Hay un corte epistemológico que permite que el marxismo como crítica a la economía no sea simplemente una revisión crítica de los fundamentos filosóficos, sociológicos, de la economía capitalista, sino que se convierta, a su vez, en una ciencia, con sus leyes, la caída tendencial de la tasa de ganancia, etcétera. Como ven, la teoría del corte epistemológico tiene como un doble filo. Por un lado, reconoce que las ciencias no surgen en la nada, no surgen en el vacío, no son ideas geniales creadas por cabezas pensantes ex nihilo, sino que surgen de contextos tecnológicos e ideológicos sociales previos, pero también reconoce una cierta autonomía de la ciencia en la medida en que hay un corte o lo que Gustavo Bueno llamará un cierre categorial. Gustavo Bueno, la influencia que tiene de Althusser y de Bachelard y tal, es muy fuerte. Bien, Riquer, aunque habla de corte epistemológico, supongo que por herencia, pues él no cree que haya un corte epistemológico total entre la narración y la historia, sino más bien una relación de derivación indirecta o de referencia oblicua. En todo caso, habrá un corte parcial en cuanto a los procedimientos, a las entidades y a la temporalidad. Y eso es lo que va a explicar en este capítulo. Cuáles son las diferencias que hay entre la historia y la narrativa en cuanto a procedimiento, en cuanto a entidades y en cuanto a temporalidad. Empecemos por el procedimiento. El procedimiento del narrador es bastante sencillo. El narrador cuenta, narra, mientras que el historiador investiga, plantea preguntas, inquiere. Este carácter inquisitivo, investigador, no solamente se manifiesta en las operaciones que el historiador lleva a cabo antes de ponerse a escribir, pues el narrador también puede documentarse para sus novelas. Y existe, además, el género de la novela histórica, que requiere, por supuesto, de una investigación acerca del pasado tan importante o tan fuerte como la del historiador. Para que se hagan la idea, recuerden aquella frase de Hitchcock, cuando le preguntaban por qué nunca había hecho una película del oeste, dijo «porque no sé cuánto vale un saco de grano en el oeste». Es decir, para hacer una historia sobre el oeste, sobre el siglo XIX estadounidense, un historiador puede no saber cuánto vale un saco de grano o cómo era el tamaño de una taberna estándar. Sin embargo, para hacer una narración ficticia acerca del pasado, hay que conocer incluso más que el historiador. Entonces, la diferencia entre historia y narrativa no es el conocimiento del pasado. El que trabaja ficcionalmente sobre el pasado podría o debería, en ciertas ocasiones, y es muy realista o muy verista, debe investigar todavía más que el historiador. Debe penetrar a esa microhistoria, que es una corriente historiográfica también contemporánea. Les recomendé en la clase pasada el libro de «El queso y los gusanos». No me venía entonces el nombre del autor, ahora se lo digo, «Carlo Ginzburg». Carlos Ginzburg en «El queso y los gusanos» lo que hace es estudiar un proceso inquisitorial que se produjo en Italia, no sé si en el siglo XIV o por ahí, a partir de donde a un campesino le acusaron de materialista y ateo porque consideraba que el mundo era como un gran queso de donde habían surgido los gusanos. Entonces, Dios, al igual que el resto de ángeles y de mortales, no serían sino entidades animadas surgidas a partir de algo inanimado. Entonces, lo que hace Carlo Ginzburg es, partiendo de este caso concreto, de este acta inquisitorial a un pobre campesino que pensaba que el mundo era un queso del que surgían los gusanos, reconstruir toda una ideología latente y materialista, esta famosa historia de las mentalidades que nunca se ponen por escrito. Como por debajo de toda la imaginería cristiana, de la idea de la Edad Media como una especie de globo o de entidad parmenidia impenetrable y totalmente cristiana, pues por debajo subsistía una serie de creencias paganas o materialistas que nunca se pusieron por escrito porque se hagan por sentado. Para un campesino el mundo se comprende desde los materiales artificiales con los que suele trabajar y como él trabaja con quesos, con arados, etcétera, tiene una visión prácticamente materialista. Bien, entonces, la diferencia entre narrativa e historia no está en este primer nivel, el de los trabajos de documentación, pero tampoco está en el tipo de escritura. Pues un literato puede escribir novelas históricas que reconfiguren detallísticamente el pasado o que emiten géneros ensayísticos. Pues véanse, por ejemplo, el caso Sabolta, la novela del caso Sabolta es una novela que regresa a un crimen, a un famoso caso del primer tercio del siglo XX español y lo hace reconstruyendo, refigurando, reconfigurando informes policiales, etcétera. O una novela más contemporánea que quizás ustedes han leído, Lectura fácil de Cristina Morales, es la historia de cuatro discapacitadas mentales que tienen una serie de intercambios con la Administración catalana y allí se imita ciertos estilos burocráticos, incluido el estilo de la lectura fácil. El estilo de la lectura fácil es una forma que tienen las burocracias de adaptar los textos para que sean comprensibles por las personas discapacitadas mentales. Y hay parte del texto que está escrito en ese estilo fácil o en esa lectura fácil por parte de uno de los protagonistas. Es una novela bastante recomendable, por cierto. Entonces, la diferencia no está ni en Mimesis I, que es el trabajo previo de documentación que se debe hacer, pero tampoco está en Mimesis II, que es la forma de escritura, sino que la diferencia está en Mimesis III. En Mimesis III, que como saben ustedes, trata sobre la forma en la que el lector recibe los textos. Pues bien, el lector se aproxima a la novela de una manera distinta como se aproxima a un texto de historia. En la novela se acerca con un pacto ficcional, dejándose engañar por el escritor, suspendiendo su escepticismo, tolerando ciertas inverosimilitudes, pero no totalmente. La novela tiene que mantener una cierta coherencia, si no se cae, si no pierde su atención. Sin embargo, en historia somos escépticos desde el comienzo. Cuando leemos un libro de historia, lo que vamos es a pillar al historiador. Buscamos los errores, las faltas, aquellos lugares en los que el historiador la ha cagado o ha dejado de mencionar un hecho que a nosotros nos parece muy relevante. Comprobamos si las fuentes son exactas. En fin, tenemos en cuenta si las categorías que utiliza son anacrónicas o no. Nos preguntamos constantemente si está construyendo un relato interesado para el presente o está siendo fiel a los hechos del pasado. De ahí que el historiador se ve obligado a justificar sus afirmaciones refiriendo a los documentos mediante el procedimiento académico de la nota de página. Pero, insisto, esto no es algo específico de la historia. También lo pueden utilizar los narradores. Quizás ustedes hayan leído la obra más importante de David Foster Wallace, La broma infinita, que es una novela de mil y pico páginas, donde hay un montón de notas a pie de página, incluso notas dentro de las notas a pie de página. Claro que en la novela de Foster Wallace la nota a pie de página no tiene como objetivo fundamentar o justificar historiográficamente lo que está diciendo. El objetivo de la nota a pie de página, la novela de Foster Wallace, es romper la linealidad de la narración. El que te veas obligado a saltar de la página en la que estás a la parte de atrás, ir y volver, de las notas al cuerpo de texto. O andote a elegir tu propio camino a lo largo del texto. A veces, les habrá pasado a ustedes muy a menudo, ¿no? Están leyendo un libro, sobre todo de filosofía, de estos muy eruditos, donde hay casi tantas notas a pie de página como cuerpo de texto y a veces no saben si hay que leer primero el cuerpo de texto y luego las notas, o vas por las notas y luego vuelves al cuerpo de texto. Bueno, el que llegó a un nivel de delirio y virtuosismo increíble a ese respecto fue Félix Duque. No sé si ustedes han abierto el manual de Félix Duque de Idealismo Alemán. Pues el hombre no tuvo una idea mejor que poner la biografía de los autores en una primera nota a pie de página. Entonces, el capítulo de Schelling, pongamos por caso, pone Friedrich Wilhelm Schelling, una nota que de repente se come toda esa página, o sea, hay una línea donde pone Friedrich Wilhelm Schelling es un filósofo que, y ahí se pierde el cuerpo de texto, y aparece una nota que ocupa toda la página durante cuatro o cinco páginas contando su biografía, sus avatares, etc. Es un lolazo. La verdad es que la generación esta de filósofos de la transición, yo llamaría, ¿no? Desde Félix Duque hasta, por ejemplo, sí, mi padre. La gente que tiene ahora mismo entre ochenta y tantos y sesenta y tantos o cincuenta y tantos eran unos putos locos de las notas a pie de página. Sí, sí, tenían textos que eran casas de citas. Yo siempre lo dije, vuestros textos son casas de citas, porque están llenos de notas a pie de página. Y además se vanagloriaban de ello. En muchas contratapas de los libros de mi padre pone este libro tiene cien páginas y trescientas notas a pie de página, ¿no? Como la ratio siempre de notas a pie de página respecto a la página siempre tiene que ser como de cinco a una o de cuatro a una. Si no, claro, incluso a la vez está empezando a publicar libros y dice este libro no tiene ninguna nota a pie de página, ¿no? Como un milagro, ¿no? Como un mérito. En fin. Pues eso, que en la narrativa puede haber también notas a pie de página, pero no con la misma intención que en la historia, donde la historia se busca, pues eso, fundamentar, justificar, ofrecer la referencia, el archivo, al documento, a Mimesis I al final, a cuáles son los actos que se hicieron y cuál es el registro que hay de ellos en el presente. Además, el historiador debe conceptuar adecuadamente los fenómenos históricos. Volvemos otra vez al problema de Marvlog, el problema de la nomenclatura, como debemos llamar a Huitzilopochtli, le debemos llamar al dios del sol de los mexicas, como lo llaman los mexicas, debemos llamarlo como lo llaman los documentos españoles, huichilobos, o debemos adaptarlo a nuestro contexto mediterráneo y llamarlo Ra o Apolo. La posición de Riquer, que no la va a exponer en este libro, pero sí que aparece en posteriores obras como Memoria, Tiempo y Olvido, y en sí mismo como otro, es que la nomenclatura debe ser aquella, la nomenclatura más interesante en historia es aquella que problematiza nuestra propia identidad. Es decir, aquellos conceptos que, siendo presentes, por medio del análisis retrospectivo o historiográfico podemos dar qué pensar. La idea es tomar elementos o conceptos simbólicos que den qué pensar. Esa es la clave de buena parte de la idea de Riquer, de identidad narrativa. La identidad narrativa no tiene que ser algo perfectamente cohesionado, sino que el historiador debería tener como objetivo tomar conceptos que se consideran intuitivos y evidentes en el presente y mostrar por medio de su identidad narrativa o historiográfica su carácter problemático. Entonces, podríamos perfectamente empezar llamando a huichilobos o a huichilopogle Ra o Apolo y, a partir de ahí, ir hacia atrás y ver los problemas que supone esa enunciación. La historia tiene también como objetivo formular juicios objetivos, valga la redundancia, en el sentido de juicios cuyo puesto no sea verdadero. Aquí podríamos ver una diferencia crucial entre la historia y la literatura. La historia quiere ser verdadera, no simplemente bella, y lo verdadero se opone a lo falso de una manera tajante, mientras que la relación entre belleza y fealdad es más complicada, es más dialéctica. Se podría decir que esto es una característica incluso de las artes. En las artes es bello algo y su opuesto. Véase a este respecto todas las estéticas de lo feo que se han construido desde Rosencrantz, el discípulo de Hegel, que tiene una estética de lo feo, hasta Humberto Eco. Humberto Eco tiene dos historias, una de la belleza y otra de la fealdad, y las fotografías o imágenes que aparecen en una de las historias podrían aparecer también en la otra. O sea, que hay una desrelación dialéctica al final entre belleza y fealdad que no existe en el campo del bien o en el campo de la verdad, que es de la que se ocupa claramente la historia. La historia quiere hacer justicia, quiere hacer un bien al pasado contándolo verdaderamente. Y lo de la belleza podríamos decir que es algo más secundario, por lo menos estilísticamente hablando. La aspiración de cualquier historia particular es que pueda engarzarse y complementarse con otras, que ofrezca una visión coherente y conjunta del pasado, que la historia de México no entre en contradicción total con la historia de Perú y así. Esto en cuanto al procedimiento. En cuanto a las entidades, la historia evenemencial, la historia tal y como se contaba hasta el siglo XIX, tenía un carácter estrictamente cronológico o narrativo, en el sentido de que al final reducía los hechos históricos a la peripecia, la vida y milagros de un conjunto de individuos singulares o mayestáticos, a la manera de Constantino, Alejandro Magno, César o Napoleón. La revolución científica que sucede a lo largo del siglo XIX, con la aparición de la economía, la sociología y la antropología, se consuma en el siglo XX con la escuela de Anález, que obliga a renunciar a esa historia evenemencial y, en lugar de hablar de entidades individuales y personales, abordar las fuerzas colectivas y anónimas, como son las clases sociales, los pueblos, las mentalidades o la geografía. Ya digo que esto lo consuma la escuela de Anález, pero que se podría retrotraer a la famosa hermenéutica de la sospecha de Freud, Nietzsche, Marx. Por cierto, no sé si lo comenté en la primera clase que dimos, el término o la expresión hermenéutica de la sospecha, para referirse a estos tres autores, es una acuñación de Riquet. Riquet lo acuña en un libro del año 65 titulado Freud o sobre la interpretación. Un libro, por cierto, que le causó mucho trauma a Riquet, porque tuvo una polémica muy fuerte con los lacanianos, que pensaban que había robado ciertas ideas de los seminarios de Lacan y que él no era especialista en psicoanálisis, para hablar así de Freud, y le causó tal impacto que el tipo se negó en vida a que se reeditara nunca ese libro, que es uno de los mejores, por cierto, que ha escrito Riquet en esta larga ristra de tomazos que ha ido sacando el tipo. Entonces, ya digo que ese es un corte, una diferencia clara y tajante entre la narrativa y la historia. La narrativa sí podría, en principio, contar historias en las que aparecieran agentes colectivos, pero suele ser muy difícil, prueben a hacerlo si quieren, escribir una novela en primera o segunda o tercera persona del plural. Hay novelas escritas en primera persona del singular, evidentemente, toda la novela confesional o autoficcional está escrita en primera persona del singular, hay muchísima novela, evidentemente, escrita en tercera persona, toda la novela de narrador omnisciente tiene ese estilo, hay unas cuantas novelas muy malillas, casi todas, salvo excepciones, contadas, escritas en segunda persona del singular, que se refieren a un tú. A una. Eso es. Y también está la cápsula del tiempo de Miquiotero, que emula el género de los juegos de rol en los que tienes que tomar decisiones, un poco a la manera de Rayuela, pero, digamos, convirtiéndolo todavía en más ludológico. Pero hay muy pocas novelas escritas en primera persona, o sea, en plural. En plural hay muy pocas narraciones. Mientras que en historia siempre nos encontramos con agentes colectivos, anónimos, pues eso, las clases sociales, los pueblos, los estados, aunque en muchas ocasiones representados por individuos concretos, el presidente, el secretario general del partido, lo que sea. En cuanto a la temporalidad, la diferencia fundamental es que en la historia ya no tenemos un pasado cargado por la memoria, que está reforzado por la forma en la que el presente está siempre extinguido entre el futuro y el pasado, sino que el pasado de la historia tiene la pretensión de ser homogéneo, en donde haya una explicación causal o nomológica, que, sin embargo, se puede dispersar en multitud de tiempos situados a diversas escalas. En historia, pues tenemos el tiempo corto de los acontecimientos, el tiempo semilargo o medio de la coyuntura, el tiempo de larga duración de las civilizaciones y el tiempo larguísimo de los símbolos creadores del estatus social en cuanto tal. Esta, por cierto, es la clasificación de Brodel, resumida rápidamente por Riker. Para Brodel hay básicamente tres escalas temporales. Está la escala superficial, la espuma de los hechos, llamados acontecimientos históricos, el estrato inferior, en este nivel es donde se mueve el periodista, el escritor de crónicas, un nivel por debajo es el nivel de la temporalidad media o semilarga propia de la coyuntura, que es lo que estudia el economista o el sociólogo, que estudia las tendencias sociales a medio plazo, y está el nivel de la larga duración, la longue durée famosa, donde están las estructuras que dan sentido a las coyunturas y que permiten la irrupción de los acontecimientos. Y son estas estructuras de base las que son el objeto de estudio por parte de la geografía y la historia. Por cierto, no sé si ustedes alguna vez se han sorprendido de esta asociación. ¿Cómo es posible que dos disciplinas tan raras y opuestas estén combinadas muchas veces en la misma asignatura o a veces en la misma facultad? Aquí no existe, creo, facultad de geografía e historia. Los de geografía e historia están metidos en filosofía y letras, pero en Complutense sí que están por su propia cuenta. Pero no hay nada más opuesto ni menos relacionado que la historia y la geografía. La única explicación que se puede dar del vínculo tradicional entre geografía e historia es la identidad narrativa, que es a lo que va a llegar Riker. Tanto la geografía como la historia han sido los instrumentos privilegiados por el Estado para dotarse de una identidad. Esto ha sido muy señalado sobre todo por los que quieren cuestionar el estatus ontológico justamente del Estado. Véase, por ejemplo, los nominalistas en esta materia, barra a narcocapitalistas, a la manera de Miglán Sobastos, quien sostiene que el Estado no existe, que lo que existe son una serie de burócratas o de personas situadas en puestos de poder investidos de un aura social. Para estos individuos el Estado es una construcción ideológica que se fundamenta principalmente en libros de historia y en mapas de geografía. Tú no ves España hasta que no te la ponen en el mapa o hasta que no tienes la bandera delante o hasta que no te cuentan su historia. De ahí el vínculo entre geografía e historia, que son el espacio y el tiempo de la justificación diacrónica y sincrónica del Estado. Entonces, para dar cuenta de esta triple autonomía, autonomía de los procedimientos, autonomía de las entidades y la autonomía de la temporalidad, Riquet va a lanzar varias propuestas. En primer lugar, se va a proponer estudiar lo que él llama la intencionalidad del conocimiento histórico por medio del cuestionamiento regresivo juserleano. Lo que va a hacer es preguntar por las condiciones genéticas que producen sentido a lo largo del tiempo. Ese es un tema que a él le venía interesando desde sus primeros textos, desde su trilogía inacabada sobre la voluntad. Y, en segundo lugar, se va a aceptar que los protagonistas de la historia no son los mismos que los de la narrativa. En historia no encontramos individuos, sino que encontramos lo que Riquet va a llamar entidades de primer orden histórico, es decir, pueblos, narraciones y civilizaciones. Estos pueblos, narraciones y civilizaciones son entidades colectivas en las que participan los individuos, que son los que realmente hacen cosas, creando de manera agregada y emergentista fenómenos agregados o colectivos que no se reducen a sus unidades componentes. Los pueblos, las naciones y las civilizaciones son para Riquet cuasi personajes que descansan en la capacidad de agencia concreta de individuos que son los que actúan. España no actúa, sino que actúan los españoles, pero la conducta agregada de los españoles, unos relacionándose con otros, genera a largo plazo la ficción, la cuasi personalidad de España. Lo que es una relación de pertenencia participativa entre los individuos y las entidades históricas de primer orden, los pueblos, las civilizaciones, las sociedades. Y el objetivo de la historia es establecer un vínculo causal, imputar causalmente a ciertas estructuras de carácter social, civilizatorio o a largo plazo, fenómenos concretos o particulares que se realizan en el día a día. Entonces, vamos a estudiar, vamos a exponer exactamente qué entiende Riquet por imputación causal singular. Esta es la expresión fundamental. El historiador, a la hora de explicar un fenómeno, debe imputarlo causalmente a una entidad singular. Esta imputación tiene como objetivo encontrar fenómenos o hechos o estructuras sin las cuales ese acontecimiento, ese suceso, no hubiera sucedido. Básicamente, Riquet está de acuerdo con casi todos los autores que expuso en la clase previa, en la sección previa, sobre la diferencia entre condición necesaria y suficiente. Para Riquet, el historiador debe buscar esas condiciones necesarias sin las cuales el acontecimiento no podría haber sucedido. De esta forma, el historiador se comporta primero como juez, luego como erudito y, finalmente, como filósofo. En tanto que juez debe estudiar los casos individuales, viendo cuáles son los responsables o los culpables de que esto se haya sucedido, en tanto que erudito debe ver las repeticiones, las tendencias legaliformes, las leyes, entre comillas, de la historia, y en tanto que filósofo debe ver cuáles son las estructuras de determinación, cuáles son las conexiones que hay realmente entre una cosa y la otra. Y aquí se ve el vínculo de Riquet con el estructuralismo. Lo interesante de Riquet, por contraposición, ya lo hemos dicho, a Gadamer, es que tiene un background mucho más plural, viene de la fenomenología, intentó hacer una fenomenología de la voluntad entre estomos que no le salió demasiado bien, estuvo editando durante mucho tiempo la revista más importante del personalismo francés, Esprit, y entró en un diálogo con el estructuralismo francés y, además, se fue a Estados Unidos durante una década y media, razón por la cual tuvo que hablar mucho con los filósofos analíticos. Pues bien, es justamente en este punto, cuando dice que el filósofo se ocupa de las estructuras de determinación, que se ve el vínculo con el estructuralismo. La diferencia con el estructuralismo es muy clara. A diferencia del estructuralismo, Riquet está constantemente reenviando o apelando a los individuos, a las facultades humanas, a la agencia individual. Y esto se ve, por ejemplo, en el hecho de que, para Riquet, la historia requiere del uso de la imaginación. Este sí que es un elemento que tienen en común la narrativa y la historia. El historiador debe imaginar qué hubiera pasado si la condición necesaria que él está estudiando no se hubiera producido. Esta es una imputación causal, singular, que no tiene un carácter ético, sino meramente dramático. El historiador lo que debe es estudiar los esquemas de intriga alternativos, ver qué hubiera pasado si no hubiera sucedido el fenómeno que él considera causa y condición necesaria para el proceso histórico. Y aquí se intuye ya un poquito cuál va a ser la posición de Riquet en la famosa Historiker Strike, la disputa de los historiadores que tiene lugar a partir de los años 80 en Alemania. Este es un debate que incluso llega hasta el día de hoy. Básicamente, es casi una tendencia de todas las sociedades democráticas postdictatoriales el plantearse más o menos unos 30 o 40 años después de la salida de la dictadura la herencia de ese pasado. Lo más natural es que durante la transición de la dictadura de la democracia haya un silencio, un pacto de caballeros por un pasado inexistente y un futuro en común, que esa es la broma que hacía Gregorio Morán respecto a la transición. Dijo que la transición española había sido un pacto de caballeros entre el Movimiento Nacional y la Secretaría General del Partido Comunista por un pasado inexistente y por un futuro en común. Vamos a olvidarnos de paracuellos, vamos a olvidarnos de los juicios sumarios y vamos a olvidarnos, por supuesto, de la Cruz de los Caídos y vamos a ponernos a trabajar un poquito por en común. Y justamente lo que sucede 30 o 40 años después, que es justo lo que para Rodríguez Gasset era la unidad de medida básica del cambio generacional, hay una revisión de lo que pasó en esa transición y en los años anteriores. Por eso, todo el debate sobre la guerra civil española, toda la aparición de la novela histórica sobre la guerra civil española es de los años 90 y desde los años 90 hasta el día de hoy. Ya se podría decir que ese fenómeno se ha cerrado, en el sentido de que la publicación del libro de Pérez Reverte sobre la guerra civil es como ya la menstruificación de este tema. Ya no es un tema polémico o interesante o que da de qué pensar, sino que es simplemente otro elemento más kitsch de la industria del entretenimiento. La guerra civil española ya no tiene ningún interés. Ahora los historiadores, los novelistas, lo que más les interesa, pero ya esto también está siendo ya viejo, es la revisión de la propia transición y los años 80-90. Vale, entonces, la posición de Riker en la histórica de Stride, quería simplemente anticiparlo, es algo que él no expone en tiempo y narración, porque tiempo y narración es un texto inmediatamente previo a la histórica de Stride. La histórica de Stride empieza por el año 84, 85, ya digo, exactamente 40 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial y tiempo y narración se publica en el 82, 83, 84. Es interesante, lo que sí que es interesante ver es como Riker, que había sido olvidado y marginado por toda la inteligencia francesa durante los años 60-70, empieza a ser reivindicado a partir de la histórica de Stride en calidad de judío represalido por los nazis. Esto nos lo hemos contado porque me parecía prácticamente salsa rosa, ¿no? Decir, pues efectivamente, pobre hombre que estuvo en los campos de concentración. Pero es patético pensar, y es cierto, que Riker tiene ahora estatuas, rotondas y un montón de conmemoraciones, premios asociados a su nombre, simple y llanamente porque fue otro judío que represaliaron en los campos de concentración. Es así. O sea, Riker empieza a tener cierta relevancia política a partir de los años 80 por esta condición y no por otra. Pero él encarna en su propia persona y en la forma que tenía de abordar la historia la técnica del olvido como una forma de utilizar consecuentemente e inteligentemente la historia. Riker, que fue víctima directa del nazismo, de todos los tomos que tiene, a lo mejor habla del nazismo de pasada en algún autobiográfico y poco más. Y esa idea de que la forma más sana de abordar la historia es en buena medida olvidarla es algo que va a aparecer al final del libro cuando habla sobre todo de Nietzsche y es algo que se ha visto muy bien en sus discípulos. Seguro que alguno de ustedes sabrá cuál es el político francés actual que fue secretario de Paul Riquel. Paul Riquel, Paul Riquel, Paul Riquel. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, fue secretario de Paul Riquel. Y si ustedes ven un poco la posición actual de Francia en relación a su pasado, verán que buena parte de las ideas de Riquel acerca de la historia y de la importancia del olvido en ella están siendo ejercitadas en el presente. No habrán visto mucho a Francia como... Bueno, ya saben cómo es Francia, ¿no? A Francia le da mucho por la efeméride y por la movida historiográfica, pero esta década está siendo bastante tranquilita en ese sentido. Ni darse latigazos a la manera de los anglosajones de qué malos fuimos por conquistar el mundo, ni tampoco viva España como hacen los de nuestro país, sino un poco vamos a callarnos acerca del pasado, como dijo Gregor Morán, por un pasado inexistente y por un futuro en común. Vale. Entonces, aquí vemos ya cómo Riquel está retomando las propuestas de los autores más interesantes del capítulo previo, que a mi juicio son la de Aarón, la idea de que el historiador se enfrenta a probabilidades cuando tiene que confiar en la credibilidad de los documentos y las ideas de Wright sobre cómo el historiador se remonta al momento de la decisión, el momento en que la historia se bifurca en dos y donde las alternativas y las disyuntivas surgen. La historia confronta la idea de la determinación unilateral o de la fatalidad creada por la retrospección desde el presente hacia el pasado. La historia debe, al mismo tiempo, que ver los momentos de bifurcación del pasado y también tiene que enfatizar acerca de la contingencia del presente. No estamos determinados totalmente por nuestra identidad narrativa o historiográfica, sino que siempre el futuro está abierto igual que el pasado. Hay distintos cauces históricos, pero de hecho sucedió este que tenemos delante de nosotros. La historia, si es una ciencia, es una ciencia contrafáctica. Este es el asunto. Debe preguntarse constantemente qué hubiera pasado si no hubieran matado a Calvo Sotelo o no hubiera habido el crack del 29. En ese sentido, la historia mantiene una relación de derivación indirecta con un género narrativo fundamental que es la ucronía. La ucronía, a diferencia de la utopía, no plantea sociedades distintas, sino que plantea historias paralelas. ¿Qué hubiera pasado si el cristianismo no hubiera triunfado y todos fuéramos a día de hoy paganos? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado la guerra civil el bando republicano? ¿Qué hubiera pasado así? El ejemplo que más le interesa a Riquet de una buena historia que recurre a mecanismos de imputación causal singular es el libro de Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Le parece a Riquet un ejemplo muy interesante de cómo explicar la historia apelando a fenómenos supraindividuales, en este caso la ética protestante, que no obstante se puede reconectar o reenviar acciones y finalidades de individuos concretos, pues tal párroco que daba tal discurso, tal empresario que ahorraba con una mentalidad sacrificial o de recompensa en el más allá, estableciendo una correlación causal entre cierta ética, la protestante, y cierto espíritu, el del capitalismo, pero no sugiriendo una relación de determinación necesaria. La historia podría haber sucedido de otra forma distinta. Además, el hecho de que se aísle un fenómeno supracolectivo, pero no universal, sino particular de ciertas sociedades, permite darle a la historia también un cierto carácter experimental o científico, en el sentido de que hay muchos pueblos que no fueron protestantes y funcionan como un grupo de control. Ustedes saben lo que es un grupo de control. Cuando se hace un experimento en psicología o en sociología, siempre hay que contrastar el grupo que se está estudiando sobre el cual se realizan ciertas modificaciones y otro grupo de control al que se les da, por ejemplo, un placebo o algo parecido. Pues bien, el grupo de control al que se le dio el placebo de la modernidad son España e Italia, los países católicos que no entraron en el protestantismo. La historia tal y como la explica Max Weber permite contrastar o plantear la pregunta de qué hubiera pasado si España se hubiera convertido al protestantismo o qué hubiera pasado si España hubiera triunfado sobre el protestantismo y este no hubiera crecido y florecido en el norte de Europa. ¿Habría habido capitalismo? ¿El capitalismo que hubiera existido habría decaído o se habría transformado? Entonces, el historiador lo que debe buscar son las causas adecuadas, entendidas no como relaciones de necesidad lógica, sino como causas que no son arbitrarias, fenómenos sin los cuales los hechos posteriores no se hubieran producido con probabilidad. Hubiera sido bastante improbable, pero no totalmente imposible, que sin protestantismo no hubiera habido capitalismo. Podría haber habido un capitalismo católico, pero de hecho no lo hubo. O lo poco que hubo se extinguió y se metió en unas dinámicas nepotistas que condujeron, por ejemplo, al declive de la serenísima República de Venecia. Que para muchos es la primera república capitalista con una estructura mercantil muy clara. Pero por lo que fuera, fue el espíritu protestante el que triunfó en el norte de Europa dándole un impulso ético fundamental a un fenómeno supraindividual que no intencionado por ninguno de ellos llamado capitalismo. No estaba en la mente ni de Lutero ni de Calvino ni de ninguno de estos. Estaba más bien de hecho lo contrario. Dar un impulso a la economía capitalista y, sin embargo, ese fue el resultado. Entonces, la causa verdadera tiene que ser una condición necesaria, al menos retrospectivamente, aunque desde la perspectiva de la historia en marcha hubiera varias posibilidades y probabilidades en la mesa. Por medio de la imputación causal singular, el historiador construye algo parecido a la trama en el sentido de Paul Vane, un combinado de fines, causas y causalidades. Al no haber agentes propiamente dichos en esas tramas, porque la ética protestante o el capitalismo no es un agente, sino que es un estado mental o es un... No sé. Es muy difícil de definir, claro, que es el espíritu capitalista y que es la ética protestante. Son fenómenos agregados o colectivos, eso no cabe la menor duda, y por eso Riquera habla más bien de semitrama. En mi historia hay cuasi-agentes que conducen una semitrama, una concatenación narrativa donde el historiador puede decir sin este personaje no se hubiera producido, sin este semi-personaje, vea ser la ética protestante, no se hubiera producido esta semitrama. Vale, los cuasi-personajes, como ya hemos dicho, son las entidades de primer orden, las sociedades, las estructuras también institucionales, como puede ser una cierta ética, y lo que hay es una relación de participación, de pertenencia participativa, donde los individuos concretos, pues, contribuyen marginalmente a que sucedan ciertos fenómenos. Las sociedades, las estructuras sociales funcionan como objetos transicionales que nos permiten recorrer la historia en dos direcciones. Podemos ver cómo las acciones individuales se van agregando y van generando holísticamente, conjuntamente, fenómenos que no se pueden reducir a la iniciativa particular de cada individuo, y podemos ver también cómo los fenómenos sociales descansan sobre acciones que, de no haberse producido, el efecto o el fenómeno probablemente no se habría mantenido en el tiempo. Pues eso, madrugar, para trabajar, hay ciertas acciones que, sumadas, generan un fenómeno llamado capitalismo o ética protestante. Y lo interesante es ver esa reversibilidad, que se puede ir desde los agentes individuales a las entidades de primer orden y de las entidades de primer orden a estas entidades que podemos llamar de orden cero. El nivel cero de la historia es que tiene que haber agentes. Sin agentes no hay historia, eso está clarísimo. Pero la historia no se reduce a los agentes, no se reduce a Mimesis I. Hay un elemento de Mimesis II que tan solo se comprende en el plano de la escritura. La ética protestante podría decirse que es un invento de Max Weber, pero es un invento fundado sobre conexiones entre individuos concretos de un determinado periodo. Y aquí vamos a una parte donde yo tengo una polémica, un problema con Riker, que es que no entiendo muy bien por qué él establece en este punto una diferencia entre sociedad y cultura. O me parece que no es lo suficientemente preciso, me parece que esta distinción es interesante pero que no la explota lo bastante bien. Vamos a ver de qué trata esto. En el último tomo de Tiempo y narración, Riker quiere huir de lo que él llama la tentación hegeliana. La tentación hegeliana es la idea de construir una historia total basada en una idea filosófica que es fundamental la esperanza en un progreso constante de la humanidad en el tiempo. Frente a esa historia global Riker apuesta por historias particulares especiales que no tratan de la asociación en su conjunto sino de ciertas estructuras instituciones o rituales. ¿Vale? Aquí Riker, curiosamente, no es antihegeliano sino poshegeliano. No podemos ya construir una historia total. Nos gustaría, a lo máximo que podemos llegar es al nivel inferior reconocido por Hegel como legítimo historiográficamente hablando. Para Hegel, ya lo hemos dicho, toda historia tiene que estar guiada por una idea. Una historia sin idea es una mera crónica del paso del tiempo. Pues eso, en la famosa pegatina naranja se iba despegando cada vez más y más y más hasta que finalmente dio nacimiento al COVID-21. Para Hegel, la historia particular del arte, de la política, de la literatura y de la filosofía es superior a la mera crónica del paso del tiempo. Es cierto también que esta historia general o particular, esta historia particular, estas historias particulares son subsumibles en lo que él llama la historia global o mundial, la historia de la libertad desplegándose a través del espíritu objetivo y absoluto. Pues bien, la polémica con Riquér es que no se aclara. No se aclara si es superior la historia particular de la historia del arte, de la política, de la filosofía, de la literatura, que está guiada por una idea, la idea de política, de arte, de filosofía, que puede ser problematizada, lo que uno quiera, o si es más objetiva, tiene prioridad, la historia en general de la sociedad. Vale. Esta distinción entre la historia general y la historia particular se expresa en esta sección final del primer tomo en la distinción que le establece entre sociedad y cultura. Vale. ¿Qué es la sociedad? Riquér define la sociedad de la siguiente manera, aprenando tres notas. En primer lugar, una sociedad es una comunidad vinculada a un espacio que organiza un territorio. En segundo lugar, la sociedad asigna funciones institucionales a ciertos individuos. Y, en tercer lugar, gracias a esas funciones institucionales, la sociedad asegura su supervivencia y su existencia continua e ininterrumpida. Entonces, la sociedad se caracteriza por, uno, organizar un territorio, dos, instituir funciones y tres, asegurar su continuidad o su existencia. Una vez dada esta definición, esperamos, o era lo que yo esperaba, que Riquér definiera la cultura como esas instituciones que permiten la reproducción a largo plazo de la sociedad por medio de la asignación de funciones. Pero, aquí hay pasajes en los que Riquér dice que lo que nosotros entendemos tradicionalmente por cultura, en realidad, pertenece a la sociedad. Esto yo, ya digo que no lo termino de entender y es normal, también, no todos los autores son perfectos, o sea, tienen algunos errores y también, yo no soy un lector maravilloso, sino que a veces la cago y no entiendo muy bien lo que está ahí, lo que tengo adelante. Les voy a leer los párrafos donde está el BIF de la sociedad frente a la cultura. Dice lo siguiente Riquér. La noción de cultura recubre todas las experiencias nacidas de la creación social implicadas en el uso individual y transmitidas por la tradición. Vale, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Dice, más adelante, ¿por qué, se preguntará, las instituciones, incluso los sistemas de parentesco, la distribución de los bienes y la organización del trabajo que definen funciones individuales se colocan del lado de la sociedad y no de la cultura? La respuesta nos la da el tercer rasgo de la sociedad, que esta es particular y existe continuamente. De ello, se deduce que una institución dinámica, que una institución dimana de la sociedad y no de la cultura, en la medida en que constituye el factor de integración de una sociedad particular que existe de manera continua. Si Riquet elimina la cultura, las instituciones, los sistemas de parentesco, la distribución de bienes y la organización del trabajo, ¿qué queda? ¿Qué es la cultura? ¿La cultura se entiende en términos fetichistas como el arte, la literatura, la poesía, la música? O sea, ¿Riquet está cayendo en el mito de la cultura, donde la cultura es siempre algo sublime que nos eleva frente al resto de la técnica humana y no digamos ya la naturaleza? A mí me parece que sí. Y es curioso que esta distinción que resulta tan importante en este párrafo final del tomo 1 no lo retoma en el tomo 3 en las conclusiones de todo el libro porque yo creo que aquí está él liándose. Dice «Se puede esperar más objetividad de la historia general que de la historia especial porque la existencia continua del subjeto, es decir, de la sociedad, se da antes del trabajo de recorte y de correlación del historiador». Pero, joder, si tú has enfatizado a través de Mimesis U2 que lo que importa es el trabajo de recorte y de correlación del historiador, ¿cómo me estás diciendo que hay una historia general previa que existe continuamente antes del recorte y de la correlación del historiador? Si la ética protestante es algo que inventa Max Weber fundado, evidentemente, en agentes concretos, pero que no preexiste al recorte. Dice, «es, pues, posible, en principio, concatenar entre sí puntos de vista diferentes sobre los mismos acontecimientos o concatenar entre sí aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de los mismos acontecimientos. Las historias especializadas son mucho más claramente relativas en las concepciones controvertidas de los historiadores, pues los criterios de clasificación varían enormemente de uno a otro. Son fenómenos discontinuos delimitados por el propio historiador que establece por estipulación lo que tiene valor del fenómeno cultural de tal o cual clase y, por consiguiente, menos susceptibles de objetividad que la historia en general. Yo ya digo que a mí me parece que aquí hay un punto de tensión entre esto que está diciendo en este primer tomo y lo que va a decir en el tercer tomo. Y es una tensión muy parecida a la que hay en el capital. Si ustedes, ya digo, han leído el libro clásico de Marx, sabrán que hay un debate clásico sobre cuál es la teoría del valor más interesante de este autor, si la expuesta en el tomo primero o la expuesta en el tomo tercero. Hay un conflicto del cual se aprovecharon muy bien los liberales, empezando por un bomba ver para mostrar la presunta incoherencia de la teoría de la explotación de Marx. Y, del mismo modo, aquí yo veo un conflicto, claro. Por un lado, Riquet dice que la historia general es más objetiva, es que apela a fenómenos continuos previos a la existencia del trabajo de recorte y de correlación, pero luego, más adelante, va a renunciar a esta idea hegeliana de que hay un espíritu que atraviesa la historia con independencia y que el historiador diga Mu. Entonces, yo ya digo que no termino de tragarme esta distinción, ¿vale? Si vamos a una distinción muy importante para esta parte final del tomo primero, yo creo que la gran contribución de Hegel a la concepción de la historia es esta idea de que la historia requiere de una idea, que tú no puedes tener una historia en general que simplemente tenga en cuenta el paso del tiempo, sino que toda historia está guiada siempre por ideas ya sean generales o particulares, y si renunciamos a la pretensión de Hegel de predecir el futuro, entonces tenemos que quedarnos siempre con narrativas, con micro relatos, podría decir incluso un postmoderno a la de Otar, ya no grandes relatos que permitan predecir el futuro de la humanidad reconciliada, sino, bueno, pequeñas narraciones de España fue por aquí, Francia fue por allá, la casa de la bajadora hizo esto y aquello, pero es inevitable que tengas que apelar a conceptos como España, Francia o clase trabajadora, eso es inevitable, no hay la historia que está general de la que habla él como la historia de la sociedad, la civilización, los pueblos, no atravesados por estructuras, instituciones, rituales, costumbres, me parece algo que no termino yo de ver claramente, ¿no? No obstante, Riquel sí que tiene razón al decir que la historia general tiene una cierta primacía sobre la historia particular, pero no en el sentido de que sea más objetiva, sino en el sentido de que toda historia particular cobra sentido en la medida en que se pretende referir a una sociedad, es decir, la historia del arte o la historia de la política o la historia de la filosofía no tienen valor por sí mismo, sino tienen valor o cobran valor en la medida en que se refieren a una historia general de la sociedad nunca construida ni construible, es decir, la historia general de la sociedad, así en ese mayúsculo, es una suerte de concepto límite que nunca alcanzamos. Si tú vas sumando la historia del arte, la historia de la filosofía, de la literatura, de las ciencias, etcétera, en el límite tendrías una historia total a la que nunca se llega. Y yo estoy de acuerdo con Riquel en que no hay que caer en la tentación hegeliana de decir que todo esto se puede resumir en el progreso de la libertad a lo largo del tiempo. dice Riquel una historia del arte de la ciencia o de cualquier otra función de una sociedad dada solo conserva su significación histórica si al menos implícitamente y estoy de acuerdo si al menos implícitamente el historiador no pierde de vista las entidades concretas de las que ha abstraído. Con otras palabras, esta historia no tiene significación en sí misma solo por referencia a las entidades que existen continuamente y que son los portadores de esta función. Yo estoy totalmente de acuerdo. La historia de la filosofía por poner un ejemplo que ustedes conocen muy bien se explica mal porque nunca se intenta conectar con la historia porque tiene mucho de filosofía o de doxografía pero tiene muy poco de historia. Se presupone que hay que explicar a los autores y nunca se habla de la conexión de esos autores con su tiempo o con el presente. Entonces, nunca se hace el trabajo que para datos es el esencial que es ver el fenómeno en correlación con su consecuencia y con el presente. Esos tres momentos de la frase histórica o la frase historiográfica enunciado historiográfico cuando decimos Aristóteles es el autor de la metafísica ahí están los tres tiempos de los que siempre se ha hablado. Aristóteles no es el autor de la metafísica. Aristóteles tiene unos apuntes que luego pusieron unos en una biblioteca más allá de los libros de la física y por eso los llamamos nosotros la metafísica en lugar de los metafísicos. Los apuntes sobre temas que están más allá de la física. Yo estoy de acuerdo ya digo con esta idea de que efectivamente cuando uno hace por ejemplo una historia de la literatura lo que está buscando es una estructura de sentimiento o un mapa cognitivo. Estas son las expresiones que utilizaban Raymond Williams y Frederick Jameson para hablar de cómo cuando uno estudia fenómenos culturales insisto en la palabra culturales quiere siempre reenviarlos a la sociedad entendida como el concepto límite que nunca alcanzamos. Tú puedes ver efectivamente la relación que existe entre Soldados de Salamina y otra serie de novelas acerca de la guerra civil e intentar reenviarlas al estado mental de la sociedad española a finales de los 90 pero siempre como concepto límite que nunca vas a terminar de atrapar. Por ese motivo todas las historias particulares son sus textiles de reescritura porque el marco general nunca alcanzado de la sociedad va cambiando evidentemente es la materia ontológica general de la que hablaba Gustavo Bueno si ustedes son muy asiduos de esa escuela. Siempre reenviamos el mundus aspectabilis de la historia concreta particular que estamos contando a la materia ontológica general de la sociedad en su conjunto. La sociedad en su conjunto no se puede apresar estoy de acuerdo en ese sentido yo creo que casi todos los historiadores y teóricos postmarxistas le terminaron dando la razón a Margaret Thatcher la sociedad no existe lo que existen son los individuos y sus familias esa es la tesis de la famosa señora de Hierro pero la sociedad es un concepto límite hacia el cual tienden la agregación de las sucesivas familias e individuos eso sí bueno en fin sea como fuere en Margaret mediante la distinción entre cultura y sociedad distingue entre lo que él llama las entidades históricas de primer orden que hemos visto que son la sociedad y los pueblos y las civilizaciones y que para él son el objeto de la historia de lo que él llama entidades de segundo orden las instituciones las costumbres los rituales que eran los objetos privilegiados por la escuela de los anales y tiene sentido evidentemente si Ricker quiere en este primer tomo marcar las diferencias con anales es normal que quiera dejar aparte la cultura porque así la cultura es lo que permanece la estructura invariante la cultura había sido objeto de estudio privilegiado por la escuela de anales y los fenómenos culturales son fenómenos que tienden hacia la atemporalidad claro que esta atemporalidad de la cultura desaparece cuando nos situamos en un tercer nivel historiográfico que es el nivel de los periodos culturales la temporalidad o la historia regresa a la cultura cuando empezamos a dividir esa cultura por momentos o episodios y aquí la temporalidad se recupera pero ya no vinculada a la agencia de individuos concretos sino estableciendo marcos de referencia generales pues así en un primer nivel tendríamos pongamos por caso la sociedad española en un segundo nivel tendríamos la institución concreta de la filosofía con sus estructuras sus instituciones sus costumbres sus rituales y en un tercer nivel pues tendríamos el barroco la modernidad la posmodernidad pero claro desde la posmodernidad o desde el barroco o desde el renacimiento desde esas temporalizaciones históricas ya no se puede regresar a la agencia de los individuos concretos que están en el nivel de cero o en el nivel base ¿vale? ya ahí ya no hay una relación de participación de pertenencia participativa así que ya tenemos finalmente los tres niveles en los cuales se puede mover la historia la historia se puede mover en el nivel primario de la sociedad los colectivos los pueblos las civilizaciones en el nivel secundario que Riker acepta en el tercer tomo pero aquí quiere poner de tapadillo que son a mi juicio las instituciones las costumbres lo que se cuenta en las carreras concretas de filosofía o de historial arte y tal y el tercer nivel que es el que va a enunciar como una hipóstasis como una subrección que es el nivel de la periodización cuando el historiador pretende hablar de la modernidad ahí ya pierdes la agencia por completo porque no hay modernos no hay modernos sí que hay protestantes que se identifican con esa categoría que aceptaban más o menos esa nomenclatura y que llevaban a cabo una serie de actos que funcionalmente entraron en correlación con el desarrollo de cierta economía pero no hay modernos ni posmodernos ni barrocos o helénicos sino que esos son términos o renacentistas términos que desde el presente el historiador para Riker ilegítimamente proyecta hacia el pasado vale y ya está yo creo que con esto lo tenemos casi todo simplemente subrayar ya que nos quedan unos minutitos la conexión de este proyecto en general que estamos desmenuzando de tiempo y narración con el comienzo filosófico de Riker explicamos en la primera clase cómo Riker inicialmente cuando era fenomenólogo intentó construir una fenomenología de la voluntad en tres tomos y de los cuales tan solo compuso los dos primeros lo voluntario y lo involuntario y los símbolos del mal el tercer tomo nunca compuesto iba a ser una poética a la voluntad primero quiso hacer una eidética a la voluntad donde estudiara el deseo el placer la felicidad la necesidad la libertad la responsabilidad todo lo que podría entrar dentro del campo de Mimesis I sobre todo en el aspecto más simbólico o estructural a continuación en el segundo tomo bueno la segunda parte está dividida en dos tomos tiene una que es culpa culpa y perdón y otro que se llama los símbolos del mal ahí lo que quería estudiar era la empiria de la voluntad es decir como la voluntad que siempre es buena en el sentido de que siempre va hacia fines que considera estimables en ocasiones incurre en el defecto la falta el pecado la mancha y por lo tanto requiere en ocasiones de la redención de la limpieza de la expiación y el que es al fin y al cabo como los seres humanos se mueren en un plano de Mimesis I y generan efectos inesperados o desagradables para ellos mismos y lo que nunca terminó de exponer pero que yo creo que está por detrás de todo su pensamiento posterior es esa poética la voluntad donde se mostrará la trascendencia de la acción humana eso es lo que nunca terminó de componer y que yo creo que está al fin y al cabo detrás del proyecto por eso interesa la historia porque en la historia hay esa trascendencia de la acción humana esa poética de la voluntad entendida como la estilística propia de la historia la poética de la voluntad al final es como el historiador da cuenta de las acciones voluntarias que duda cabe de los agentes históricos que sin embargo tienen consecuencias inesperadas para ellos por eso Riquer se mueve siempre en esa combinación tan fértil entre un cierto rigor analítico una cierta apelación a estructuras generales como los estructuralistas o los historiadores de la análisis pero siempre tiene en cuenta ese aspecto ético de que al final la historia la hacen los seres humanos y no la modernidad o el barroco o el renacimiento ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿el segundo volumen de la trilogía de la voluntad no es el de finitud y culpabilidad? perdón finitud y culpabilidad si es que esta última parte la tenía tenía algunos esbozos pero no tenía es que hay dos partes o sea el texto sobre los símbolos del mal es como la secunda secunda es una segunda parte de la segunda parte claro los símbolos del mal sí creo que se llaman los símbolos del mal y ahí ese fue el giro hacia la hermenéutica Enrique se dio cuenta que no estaba con el análisis de la finitud humana y del sentimiento de culpabilidad sino que para comprender el mal se requería estudiar la mitología que había tematizado ese asunto y es a través del mitos como estamos viendo de la trama que Enrique entra a la hermenéutica el paso de la fenomenología a la hermenéutica es cuando Enrique se da cuenta que la única forma de contar el mal es históricamente y es mitológicamente es a través de la interpretación como el mal requiere ser interpretado y redimido desde el presente con un mal necesario para que sucediera pues sí hombre como no se produjo el exterminio de los mexicas pero eso fue un mal necesario para que ahora haya una comunidad de hispanohablantes de tantos millones de personas o para que México esté integrado con un país o para lo que sea ¿de acuerdo? entonces sí ese es el punto del encarce justo entre la fenomenología del primer Riker y la hermenéutica del segundo nunca llegó a componer el tercer tomo este de la poética de la voluntad pero se puede decir que entre los símbolos del mal los textos sobre Freud donde analiza los sueños también como símbolos y posteriormente su trabajo sobre la identidad narrativa este de tiempo y narración el de la metáfora y sí mismo como otro hizo la cuadratura del círculo pero bueno ya ven que este es un autor al final Riker a mí me parece que es un autor bastante no sé cómo qué estarán pensando ustedes leyéndolo alguno pensará que es un coñazo que se pasa un montón de páginas para no decir nada pero yo creo que es un autor de estos que es bastante rewarding que vas leyéndolo y te va diciendo cosas de otros autores en fin y que tienes un panorama más o menos exhaustivo a diferencia de otros que sabes que son más peligrosos y más sesgados del propio campo de debate entonces bueno ya está vámonos gracias a todos